Bueno, que te mejores. Nos vemos mañana. Muy bien. Pero no, no. Bueno, para piezas mixtas sí, sin duda. Para piezas mixtas mucho más cómodo trabajando en estéreo, sin duda. Bueno, seguimos. Entonces, en este último fragmento, para tomar una actitud más de final del día y ganas de ir al cine, vamos a ir a la… ¿A cuál? Ya la vi en 3D. No me gustó tanto. ¿Eso es lo que van a ir a ver? ¿Esa es la que van a ir? ¿Pensaban ir a ver? ¿O cuál? Está bien, pero bueno. Bueno, pues tú tienes hijas, ¿cómo puede ser que no la hayas visto todavía? ¿Yo qué? ¿Tú tienes hijas y no la han visto todavía? Mi hijo grande. No, yo iba a poder ir a tu vida. Ah, con razón. Sí. Bueno, pero este es todavía mejor, pero igual, si no, después está el cine, no pasa nada. Pero vamos a hablar un poco del sonido cuando aparece la imagen. Alguien con una película en especial que se ha estudiado mucho en el aspecto del sonido, más en el ámbito comercial, pero hay una serie de artículos muy interesantes que la analizan desde el punto de vista de la espectromorfología de Dennis Molly, que es Black Hawk Down, de Scott. ¿La conocen? ¿De Ridley Scott? ¿La han visto? Bueno, que es una mega super película gringa, de guerra, ganadora del Oscar en 2001 por el sonido. Se llama La caída del halcón negro, exacto, en español. La película es buena en general, es muy buena, pero en el sonido es así, desde salvando al soldado Ryan, que no había algo que valiera tanto la pena, del sonido. Es técnica y se presta. Pero súper bien pensada, con espectacular el sonido. Entonces, les voy a dar algunas ideas de toda la introducción, de cómo están analizadas, desde el punto de vista de lo que hemos platicado, no desde el punto de vista técnico del sonido. Entonces, el sonido de la película existe todo el tiempo a dos niveles. Se los voy a decir para que la escuchemos, todo el fragmento de lo que voy a hablar, la traigo, la vemos, pero se los voy a decir antes para ver si sí pueden confirmar lo que les cuento. En dos niveles de narrativa y de diálogo diferentes. Por supuesto, la música y los efectos, como pasa en muchas de las películas. Hay, de alguna manera, en momentos que se revuelven los dos y no identificas bien si es un efecto o es la música. Pero en los dos elementos, la mayoría de las veces están funcionalmente separados. O sea, la música es música y los efectos son los efectos. En el 2001, la película La caída del halcón negro utiliza todos esos dos elementos y los convierte en una sola cosa. O sea, lo que hablaba en el cine casi siempre es así. Y en el halcón negro, desde este punto de vista de análisis, los dos elementos se conforman en uno solo, que es un continuo de principio a fin de toda la película sin parar. Las intersecciones ya no se completan, ya no está pensada como la noción normal de la música y los temas. La música es de Hans Zimmer, de esa película en especial. Sino que va mucho más allá de los niveles de la música melódica tradicional, la parte étnica, las orquestaciones típicas, o inclusive utilización de una manera bastante avanzada de lo que son los objetos sonoros, los tipos de objetos sonoros o sus materiales. En uno de los cuatro temas, aparte de que se usa en la película, de los cuales vamos a ver uno nada más, uno de los cuatro temas que se utilizan a lo largo de toda la película, que es algo único, es el sonido del helicóptero. Les voy a enseñar al principio y hay un momento en donde entra el pulso del helicóptero y ya no se va en toda la película prácticamente. Está siempre hasta que acaba la película ese sonido. Nada más que va cambiando de plano y va cambiando de... Se va a un lugar completamente del subconsciente y hasta se presenta en una... Como un efecto sonoro que no necesariamente está representando lo que ves, sino busca representar lo que sientes o lo que quiere que sientas. Como diría Schafer o en 1966 o Xion en el libro de este en el 94, definir un objeto... que definen a un objeto sonoro como... Poderlo... un objeto sonoro que no lo puedes remover de su asociación con el origen. Entonces, en este caso, se utiliza mucho en la película la idea de la escucha reducida, que la mencioné por ahí en estos días, pero para enfocar de alguna manera en las características espectrales de los sonidos, que son las que dan las características, la parte principal de lo que vemos. Buscan enfatizar las cosas espectrales para que se entienda lo que estamos viendo. Y todo el tiempo hay transformaciones morfológicas que se revuelven con otros sonidos. A lo largo de toda la película, el objeto sonoro helicóptero se transforma entre timbres orquestrales y electrónicos. Eso es lo que es interesante. Eso no lo vamos a poder ver porque no vamos a ver toda la película. Pero el pulso que logra el helicóptero, después lo tiene la orquesta y después lo tiene la electrónica. O sea, el pulso es el que está presente en toda la película. Y entonces, que es de alguna manera un procedimiento al que se refiere Dennis Molley en su texto de espectromorfología. Un segundo, un segundo. Del texto de espectromorfología como una aproximación a sonidos, a materiales sonoros y a estructuras musicales que se concentran en el espectro disponible para transformarse en el tiempo. Es decir, se usa la película, la banda sonora de la película, todo menos los diálogos, como si fuera con los límites del espectro y se trabajan espectralmente música y efectos. Todo menos los diálogos. No, no, ¿quién hace este análisis? Había dicho, pero... Ah, se llama Paul Rudi. ¿Paul? Rudi. Rudi. Sí. Es un investigador de la Universidad de Kansas. Las características principales de los elementos del helicóptero son, por supuesto, el efecto Doppler, un énfasis que aparece en cierta parte de la película con las frecuencias altas, las modulaciones de amplitud que tiene, y también el ritmo, por supuesto, periódico, que es el tema que lo hace hacer helicóptero. De alguna manera, este desarrollo morfológico del timbre del helicóptero es un componente fundamental del diseño sonoro de la película. Lo más interesante es que en esta película, La caída del halcón negro, hay cuatro elementos primordiales que van a estar en toda la película, que es la música étnica, la música orquestal, la música de rock, y el objeto sonoro en sí mismo, como en el caso del helicóptero. Los cuatro aparecen por primera vez en los primeros cinco minutos de la película y están siempre. Entonces, por eso es tan interesante la posibilidad de generar el discurso que acompaña la imagen utilizando todos al mismo tiempo, combinándose y mezclándose a diferentes niveles. Los primeros tres, o sea, la música étnica, la orquestal y el rock, son relativamente tradicionales en el uso de la música de notación occidental típica por instrumentos orquestales y sus derivados como instrumentos electrónicos o incluso las extensiones a instrumentos étnicos escritos con notación occidental. En pocas palabras, se basan en un desarrollo de la música tonal occidental. Pero también hay pequeños leitmotifs y también existen momentos estilísticos claramente ligados con la música de rock, que significa los momentos en donde viene la acción, los utilizan con esa función en la película. Luego, el eclecticismo que se refleja realmente posmodernista a partir de la última parte del siglo XX es esta idea de poder combinar materiales diferentes, de orígenes diferentes, y unificarlos en un solo mundo en donde cualquiera le puede pedir prestado elementos al otro. Eso es la parte posmoderna de la idea. Cualquiera puede estilísticamente utilizar al otro para crear cualquier narrativa o drama. O sea, es posmoderna por naturaleza. Ahora, salud. Vamos a poner un par de veces este principio. Son los primeros cinco minutos. Son los primeros cinco minutos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las maneras más interesantes es que desde el principio marca el ámbito frecuencial en el que se va a trabajar. Y eso, la verdad es que yo cuando lo leí, me pareció que muchas películas hacen lo mismo, las de acción sobre todo, pero ¿cuál sería más...? No, vamos a hacerlo así, ¿cuál sería ese ámbito? Lo voy a volver a poner, no es que se lo tenga que aprender todo lo que yo voy a preguntar de memoria al principio, ¿no? Mucho grave, sí. Eso es cantidad de graves, pero el ámbito frecuencial, digamos, el rango sí tiene graves. ¿Hasta dónde, digamos... ¿Hasta dónde, digamos...? Contra el ámbito frecuencial, contra el ámbito frecuencial, o sea, no puede... Todo así... Va llenando un poco... Evidentemente, ya tiene el carácter ético que después cuando sale el jeep que entra en la especie de cuernal ya es súper evidente. Y después se cambia al rock cuando ya viene la acción, ¿no? Eso es un poco, digamos... ¿Verdad? Pues ahí, aunque suena música muy normal, la organización normal, las voces tienen un ámbito espectral. Solo se combinan porque tienen una reverberación que es falsa, pues, porque se supone que están en el espacio abierto. Y suena... Y suena con reverb. Y suena con reverb. Pues es igual graves, pero se mantiene igual y todo es simple y sencillamente generar la tensión que se libera cuando. ¿Se acuerdan? El título de la película, ¿no? Sí, por ahí hasta... no sé. Por ahí, no creo que más que eso. Sí. Es el primer lugar donde entran los agudos. ¿Varía mucho el timbre de qué? La voz. Ah, bueno, sí, tiene las... eso es lo que decía, que cada uno de los sonidos tiene cambios morfológicos en sí mismo. Pero eso en realidad es lo que le da también mucho de su característica étnica, ¿no? Pero sí, es correcto. Eso es lo que dice que aquí revuelve la orquesta, con lo étnico, con el rock, con todos los primeros cinco minutos y con el helicóptero. ¿No? No. 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 No me acuerdo del audio. No. O sea, no me acuerdo del audio. No, no, no. Entonces, van a ver toda esto, aunque no te parecen al helado de la película, de unas sonidas muy buenas. Ogres, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí. No. No, no. presentas digamos el contrapunto los presentaría a todos al principio y los desarrollaría durante media hora no si lo que si le quieres buscar una una equivalencia forzada bueno pues desarrollar la abertura después ahí es donde aparece el helicóptero por primera vez y conforme y ahorita lo vamos a comparar con otra cosa conforme el helicóptero se acerca viene desde el concepto de ahí no sabes que va a haber helicópteros aunque ya sabes el título de la película y después empieza a cambiar su panorama según si estás adentro del helicóptero o afuera del helicóptero que eso empieza a pasar desde que se ve aquí es el título también salmita el helicóptero está el helicóptero y está lejos se ve lejos y cuando está adentro se ve adentro crece en el ámbito armónico de los estudios por tanto el volumen si estás lejos son las agudas que es lo que solamente hoy es la grave está filtrado en el 5.1 pero en esta película pasa si la ves en el cine se mueve si la película es en somalia si la película es en somalia si si la película es en como si se mueve si la película es en el cielo El que no tendré, perdón. Ah, no, eso necesita la electrónica, a fuerzas. Sí, totalmente. Ahora, quiero mostrar. ¿Qué es la charla? ¿Ese tipo de curso también está pensado casi musicalmente, no? También, o sea, cambios de textura, visual. No sé, no sé. Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que lo hace sumamente original. Y luego hay un momento, nada más que no lo encuentro porque como... Claro, porque si el director y el músico están trabajando para hacer una textura, digamos, de intereses, de principios, ¿no? Un segundo, nada más estoy buscando la parte que... Como muestra guapo, mira lo que tenemos. Como un trailer, ¿no? Una cosa que se llama dinero. De dinero y desarrollo. Unta. También, una cosa que se llama dinero. O que sea, también. Gracias. Así que eso lo hace el escucha, ¿no? Y que el director se involucre tanto en todo eso. Ya está, nada más que va medio lenta la cargada, pero les quiero enseñar con... Con este video para que oigan cómo funciona una película antigua, que es Apocalipsis Now, la misma aproximación. Ya del helicóptero, ¿eh? A la música. 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 También funciona. Pero no es tan evidente porque no es una narrativa lineal, ¿no? Con los que vamos a ver, ¿no? Con los que vamos a ver hoy, ese problema va a empezar como a aparecer. Aquí es justo cuando se acabó ese silencio que funciona tan bien y regresan los helicópteros, ¿no? La música. Viene con el helicóptero porque. Viene con el helicóptero porque prendieron la grabadora en el helicóptero. ¡Gracias! ¿Cómo te deja marcado seguramente ese evento del helicóptero, el sonido, ya escucharlo? Sí, supongo que el trauma debe ser... Entre otras cosas, ¿no? Pero seguro para el que trabaja, el que trabaja dentro del tanque, el sonido que lo traumó es otro, ¿no? Y así. Sí, claro. Cada vez que la gente escuchaba eso, que asociaba el sonido al tiburón y tal. Y que a partir de entonces ya todo el mundo cuando habla de un tiburón cree que suena así. Bueno, es lo mismo de psicólogos. Sí. O sea, te toques segunda menor. ¿Los acentos nada más? Sí, claro, es también es la otra moneda. A ver, entonces, entrando en... A ver, acá está lo que le... Ok, entonces es una obra que tiene video. Ahí está. Entonces no les puedo poner la partitura, pero después se las muestro si quieren. Que tiene una... Un trabajo muy esquematizado de secciones sin video, en donde hay audio, y secciones con video contra el audio. Que ese es como el ejemplo, después de ver lo de Black Hawk Down y de Apocalipsis, que casi siempre uso para entrar un poco a la discusión de la música electroacústica con video, o lo que el término que se usa, que es video music, ¿no? Entonces fue pensado conjuntamente. Sí, esa es una pieza para flauta baja, electrónica y video. Pero no hay video todo el tiempo. Lo digo porque va a empezar sin video, pero no puedo poner la partitura para que no la... Después se las voy a enseñar en vivo con el flautista. O sea, la visión del... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué podríamos hablar al respecto de la relación entre la flauta y la electroacústica? O sea, dejando un poco en segundo lugar el video, tal vez, si quieres. ¿Y tomando en cuenta el video? Trataba de hablar del concepto de metainstrumento un poco. Y de pronto, la creación de un contexto artificial. ¿Qué crees que soporte esa idea del metainstrumento? ¿Cuáles serían las... Las armonías. O la... ¿Las ar... El espectro, más bien. Ajá. Voy a ponerlo más en contexto de lo de hoy. Y un ejemplo así descrito, realmente, ¿cómo sería? ¿Qué sucede en un momento, una relación que te haya hecho pensar eso? Es que hubo muchos instantes que me parecieron a Twilight, en cuanto a tratamiento. Varios. ¿Cómo es el mismo momento? No, todo mucho de esto de la... Y... 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 Por momentos, lo sentía muy... Es decir, que se comportan igual, aunque son sonidos que probablemente no están relacionados en su fuente, pero como su comportamiento es similar, los... Los, sí, los superpilos, sí. Los bingos. Pero, ¿y qué hay con la superimposición también, o eso no tanto? Y quizá por momentos, sí, pero... Pero no fue lo primero que... Sí, me llamó la atención más esto. Sí. Y es correcto, o sea, la mayoría de las ideas es que morfológicamente se van conectando. Y cuando aparece el video, es lo mismo. Eso, yo no... El video pretende hacer lo mismo. Hay momentos más obvios y literales como este, por ejemplo. Era como si a veces el sonido ya estaba antes de que aparezca lo que iba a ver y cuando aparecía la imagen. Ajá. Se tornaba... Recién ahí caían en lo que estabas escuchando. Claro. Por ejemplo... El video no tiene una direccionalidad de tiempo, ¿no? Porque en algunos momentos es irreversible. Sí. O en plato. Ahí va a existar. Ese es el momento más obvio. Ese es el momento más evidente de eso que digo, ¿no? Y el efecto del video va... Entonces, son... Bueno... Vamos a moverlo aquí. Entonces, son dos cosas diferentes. Porque la idea de metainstrumento no es en sí misma una estrategia particular como la hibridización. Nada más para dejar en claro la diferencia. En la pieza de Twilight, que es una de las piezas que yo concebí más como un metainstrumento, eso es más como una concepción general de cómo aproximarse al instrumento sin tratar de usar... Fue como para acotar y para limitar lo que se vale, ¿no? Y para forzarme a, a través de la tecnología, compensar lo que no puede hacer el instrumento. Una de las estrategias para vincular el instrumento con la tecnología es la hibridización. ¿Sí? Tú podrías, como creo que mencionabas... O sea, sí podríamos buscar a qué llamar la hibridización en la música solo de simple. Sí podríamos. Pero no es eso a lo que me refiero. No es general. Está enmarcada. De alguna manera es parte de esto. ¿Sí? Así. Eso es algo. Nada más para aclararlo. Sí es cierto que la idea de metainstrumento, eso, pues sí se puede generalizar. Y tú podrías incluso tratar a un ensamble de cuatro marimbas como un metainstrumento o a una orquesta. Vaya que sí es un metainstrumento. O sea, no es eso lo que yo estoy tratando de inventar ni nada, sino al contrario. Es más, una aproximación de limitar las posibilidades o la enorme cantidad de posibilidades que aparecen cuando tú grabas cualquier instrumento como un fagot con esos graves. Puedes pasar tres semanas generando sonidos en automático y el 95% van a ser muy interesantes, ¿no? Y en el momento que los pases por efectos interesantes y luego empiezas a ser variables pequeñas y entonces creas familias interminables. Pero luego, ¿cómo haces que se vinculen sin que sean todo el tiempo lo importante de la, y aunque me adelanto un poquito por el tiempo, lo importante de la nomenclatura de las estrategias? No es tanto que si estás de acuerdo con el nombre, sino la idea principal de diversificar la forma en la que las combinas. Porque si no, tendemos a repetir el mismo patrón. Y eso es lo que es bien peligroso y eso es lo que es bien cansado de la mayoría de la música mixta o de la música electroacústica. En donde las relaciones son las mismas de principio a fin en la pieza y pareciera que lo novedoso de los timbres es suficiente para que sea entretenida, atractiva y te puedas enfocar cuando realmente en el discurso musical son los procedimientos, son los procesos de desarrollo los que a una escucha un poquito más experimentada o digamos con más experiencia, es lo que te lleva por los lugares, ¿no? No un timbre que nunca hayas escuchado porque atrás viene otro y atrás viene otro y atrás viene otro y entonces no tiene ningún sentido. Entonces, la búsqueda así de forzar conceptos, no porque no sean ciertos, sino por delimitarlos necesariamente y decir, aquí no hablo de hibridización en música instrumental o hibridización en significados, podrías buscarla en cualquier terreno. La idea es que la hibridización es un método nada más para poder combinar las características espectrales o gestuales de la combinación entre la fuente instrumental original y la tecnología y la grabada. Y es parte, o por lo menos en el ejemplo de Twilight, es parte de la concepción de la pieza de metainstrumento, de componer, transcomponer, transcomponer la misma pieza, va a ir obteniendo como las sobras que no quedan en la partitura se van a la electroacústica. Sobras no en el mal sentido de la palabra, sino como los complementos. Entonces, como se caen las migajas del pan, cuando las levantas, pues tienes algo que es bien parecido al pan, ¿no? A fuerzas funciona de esa manera. Es para buscar un elemento que pueda generar esa coherencia. En esta pieza, la idea es un poco buscar eso con un instrumento que también es, digamos, en un registro grave, que tiene unas posibilidades fantásticas percusivas, ¿no? Por la sonoridad que tiene. Después cuando la veamos en vivo con el flautista, un fragmento, van a ver eso también. Y al mismo tiempo ir creando esta manera de hibridizarse o combinarse a través de las morfologías semejantes y después aparece el video y se comportan igual. O sea, se tratan un poco igual. De hecho, el video no son más que momentos sin ninguna narrativa temporal. Es casi como ir poniendo texturas o eventos, ¿no? Pero casi todos reconocibles. Porque nunca oculto la flauta como en la... Casi siempre te das cuenta qué es la flauta y qué es la tecnología, creo yo, en esta pieza, a diferencia de la de Favod. ¿Perdón? Se llama Vida Lunar. Mira, me gustaría consultar. En ese ámbito, en el mensaje, por ejemplo, si utilizamos civilización, ¿no? Utilizar en ciertos momentos de superposición, digamos, para generar... Esa sería otra estrategia, que es justo... Digamos, generar un poco la variedad en ciertos momentos. Sí, sí, se puede. Por eso pregunté qué tanto veían la superposición o qué tanto veían que se encimaban gestos o... Digo, si le buscas y le buscas, puedes encontrar momentos que dirías, bueno, probar. Pero no es lo esencial. Y yo diría que está pensado como hibridización. Y sobre todo por eso no hay video y cuando aparece el video, mi búsqueda es de hibridizar las morfologías que se ven de una manera mucho más literal, ¿no? Así como muy directa, como las piedritas con la... A mí me ha pasado mucho eso. Cómo, depende de lo que aparecía en la imagen, se me resaltaba más alguna característica de lo que estaba sonando, ¿viste? Sí, en el video. Veo esto y digo, uy, empiezo a prestar la atención a algo que sea una cualidad de lo que está sonando. ¿Aparece otra cosa? Y como se van iluminando diferentes... Con lo que ves. Más que al revés. Que eso coincidiría con lo de hibridización, ¿no? Sí, sí. O sea, claro, sí. Pero con la imagen. ¿El ahora después escuchas en el video? Eso mismo y al video. Sí. A mi video no me hacía... No te ayudó en nada. No, no, me hacía... Claro, porque los videos, por ejemplo, los nublares traían una imagen mental, como una lluvia. Claro. Es decir... ¿Para a ti también te pasó lo mismo que el video no le agregó gran cosa? Sí. Quizás en la lluvia, digamos, es evidente el enfoque o la unión o el espaste, ¿no? Sí. Porque previo a eso, tú pudieses imaginar que el espectro tenía una forma como eso del volumen, digamos, del humo, el volumen, y también había un sonido que lo acompañaba de la misma manera. O sea, casi que el video es demasiado literal. Por ejemplo, en esas dos partes, ¿no? Sí. Y previo a hacer esas de una manera un poco más sutil. Más sutil. ¿No? Y, por ejemplo, cuando están los animales, ya es muy subjetivo el hecho que los enfasten, ¿no? Para mí, digamos. O sea, ahí si no es tan literal, es un poco menos en comparación. Esos animales, las medusas. Las medusas, sí. Pero si hubo un momento a mí, en donde me concentré en el video, y no sé si, como decía Cristian, en ese momento, si es que uno quiere escuchar lo que ve. O sea, que lo buscas en el audio lo que ves. No es que esté ahí, sino... Exactamente, pero no sé, te quería preguntar si los cambios de colores, de formas visuales, son puntos estructurales de pieza a nivel de... Sí, está estructurado así, desde mi perspectiva, sí. Y está estructurado así, y también los efectos que tengo de sonidos, cuando les hago, aplico un proceso, tengo un equivalente en el video. De pronto se ven un poco literales, por ejemplo, las reversas en el video, ¿sí? Pero esos están ligados a un proceso específico en el audio. Y a una manera de atacar la flauta, digamos, buscando un poco... Yo me voy a pensar, si a uno le dicen, coloque las imágenes o los videos en ciertos puntos donde usted crea que hay un cambio estructural, yo creo que yo no podría ir. Por eso, la escucha me parece que sigue siendo muy subjetiva y el video lo amarró a uno a estructurarse. Un poco... Sí, entiendo, entiendo. En mi caso. Un poco contraproducente en ese sentido, que la escucha podría fluir más y el video trata de marcar... Pues en eso se pasó, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y bueno, de pronto sí, en la película que nos pusiste al principio, todo el tema del helicóptero y todo esto, como que ayuda mucho a entender el contexto. Ahora, es un buen punto lo que dices, pero la idea también es que esta es una pieza pensada para un concierto en vivo, que tiene este... o sea, que es parte de un repertorio más amplio, o sea, de un concierto de una hora. Entonces, que después les voy a mostrar mañana un video para que puedan ver al flautista tocando, por lo menos un fragmento de unos tres o cuatro, no toda la obra otra vez, pero un momento de cómo funciona. Y es una pieza en la cual también la electrónica se puede ir haciendo y se va transformando ciertas partes en vivo. Y también el del video mezcla parte de lo fijo con un circuito cerrado en tiempo real para darle como más... realce, por eso tiene un poco más sentido, o sea, por eso creo que tiene razón en que es un poco... como que la cuadricula si nada más ves el video así, ¿no? Pero sí es cierto que la verdad es que yo tenía la intención de que la pieza funcionara independientemente, ¿no? Sí, o sea, pero tiene este nivel de crítica que puedes tener, sí. Dos preguntas. La primera es, bueno, cuando las imágenes aparecen, ayúden así a los subidos. Pero hay esta iluminación, pero también los dos se pueden manejar independientemente porque termina la pieza y sigue moviendo. ¿Cómo que termina la pieza y sigue el movimiento? Ahí se queda el mar, así. Sigue el mar también, entonces, ¿qué atojo? O sea, hay una separación otra vez. Claro, eso tiene que ver con que ese momento del mar está preparado para ligarse con el circuito cerrado del espectáculo y ahí ya se acaba la pieza y entra ya la nueva obra combinada, ¿no? Entonces se queda un momento como de silencio en una pantalla gigante, pues la pieza como que termina ahí. Y la otra cosa, digamos, es que se está ligando todo a un espectáculo así interactivo multimedia. Sí, así es. Mañana lo vamos a ver. Nada más que les quiero ir enseñando otro par de elementos que van a participar de eso y todavía falta una plática más al respecto, que esta también es una pieza para espacializarse en ocho canales. Además tiene esa... Siempre me preguntan lo que no sé. ¿Tú conduziste esa función? Sí. ¿Entonces ha cumplido su función programática? Porque para mí sin el video funcionaba. Claro, sí, claro. Sí, bueno. El video funciona, aunque probablemente tiene cierta cuadrícula forzada, pero es este... Déjame si traigo la partitura, se las muestro. Para mí lo que me parece interesante es cómo el video opera para entrar. O sea, eso me parece que es un ciudadano, el hecho de que entra en una parte estructural de la obra, digamos, para la cual ha sido preparada. Entiendo, claro. Sí, y eso es lo que me parece interesante. Vamos a poner desde el principio... Es 2005. Pero no traigo la partitura con la cinta porque dejé el archivo. Esta es una que estaba yo recortando para una cosa que tenía que imprimir, pero es muy simple. Lo que tenía en esta pieza son ejercicios largos de respiración circular para la flauta, que hace que se puedan combinar cosas muchísimo más largas que no hice en la del fagot y que estuve trabajando en la... Pero la grafía esa de respiración circular, ¿estandarizaba o la es...? No, esa... O sea, bueno, la saqué de otra partitura que tocaba el flautista que me encargó la obra, que le dije, ¿tú cómo escribes la respiración circular? Y me dijo, con un caracolito. Entonces puse como un arroba ahí por la grafía, me dijo. Sí, pero no... O sea, yo he visto ya después de esto varias... De hecho, yo he visto en los alemanes, las partituras europeas, sobre todo alemanas, contemporáneas de eso, respiración circular, le escriben CB, Circular Reading. La primera vez ponen completo Circular Reading, entre paréntesis CB, y después ya CB siempre, ¿no? Pero yo ya le había hecho eso, porque el que me encargó la pieza, que se llama Alejandro Lavanderos, me estuve trabajando con él, algunas ideas, y... Por ejemplo, esta idea de la voz y nota, que yo la pongo así, porque ya había aprendido que es así en mis otras piezas y todo. Él me dijo, no, ¿y esto qué es? Así no se escribe. Y entonces, pues, le tuve que poner esto, ¿no? Y ya. O el Tom Ram, por ejemplo, me acuerdo que me dijo, no, el triangulito no quiere decir Tom Ram, escribe el de arriba TR. Entonces, un poco la variante entre... Pero como él me la encargó, él la pagó, él consiguió la beca y todo, pues la fui ajustando a lo que él consideraba, un poco por decencia, más allá. Porque además no es que esté en completo desacuerdo. Y como ven, está igual el 60, que permite exactamente la misma sincronía. Y puede tocarla directo desde el DVD, ¿no? No sé si alguien tiene algún otro comentario. Pregunta. ¿En la cinta no está? En esta no. Esa no la tiene porque no traje la partitura, pero les voy a enseñar esta, que es a lo que vamos para la última parte de hoy. Porque no tiene video, pero mañana vamos a ver lo que les voy a mostrar ahorita con el video. O sea, en vivo para ver esa parte. Ahí, perdón. ¿La lección de los videos fue luego de compuesta en la pieza o fue al mismo tiempo que estaba compuesta en la pieza? No, la fui haciendo junto. Sí, fui editando y consiguiendo las imágenes y todo eso editando. Sí, más o menos paralelo, casi siempre trabajo. Pero ha tenido unas reediciones después de ajustes para lo que me guste más. Y sobre todo porque el espectáculo para el que fue hecho ha ido cambiando. Entonces he ajustado unos minutos de la versión de la pieza en vivo, ¿no? Entonces lo que quiero mostrarles ahora es una aproximación a una pieza de flauta que pretende buscar exactamente... Bueno, ahorita ya me dirán si hibridización, superimposición o qué. Pero que mañana la vamos a ver en vivo en combinación con esta. Ahí está, es... Piesa para flauta y computadora sin video en esta versión que van a ver ahora. Nada más que esta es para flauta en DOJ. No es flauta baja, sino flauta en... Y tengo aquí para mostrarles... Y eso lo voy a poner allá. La partitura, ¿no? La pieza se llama así. Y la voy a ir siguiendo acá. ¿PERS es tu bien? ¿PERS es tu bien? La asociación, la asociación de Inglaterra de Derechos de Autor. Que ahí está registrada. Entonces, en teoría, o sea, ellos son los que llevan el seguimiento para pagar los derechos. O sea, no estoy con la mexicana, sino con la de Inglaterra. Pero... Va. What? No. Nota. B Kapata! No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más amplio o más corto, ahí si no pero las tres están utilizadas acá en la pieza de flauta intermedia es mucho más controlado, es más dejar que las cosas se den para que hubiera el espacio para hibridizar el video, entre comillas entonces el desarrollo es bastante más lento y después que oigan la de podemos oír una parte de Wing of Wind es más cercana a la primera parte para que fuera como una especie de suite de ABA de las aproximaciones para poderla tocar en vivo y tener que esas están en un disco en este, también las tengo en otros discos diferentes, agrupadas por en este disco que son puras piezas de flauta salen la uno y la tres digamos pero bueno, es este básicamente, yo en general trabajo un problema varios años y después las piezas cuando las voy grabando y me gusta como quedan ya veo si tienen un sentido de lógica de disco y entonces las pongo en un disco, las que más me gustan de un tema de un problema técnico bueno, ¿algo más? nada más quería saber si es que las partes de los dos percusivos tienen que ver como antes en otras piezas con secciones con finales o comienzos seccionales ah, muy buena pregunta sí, son los limitantes estructurales de la pieza exactamente junto con las palabras, ¿no? que van, sí totalmente sí eso es sí, totalmente tienes toda la razón sí, bien bueno muchas gracias muchas gracias gracias